Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Gladila Sirenita recibe una invitación de un paisano, que vive en San Salvador, pero es originario de Aguachapán, para hacer una batalla, según comenta el amigo, es nuevo en esa plataforma, por lo que no tienen experiencia en las batallas, será que Gladila tiene fácil, veamos como le va Sirenita en la batalla. En esta batalla con un principiante. ¿Qué te lo está haciendo? Vamos a ver. Hola buenas. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Vi que estabas en Light, entonces te invite, ¿no? Bueno, soy nuevo acá en esta plataforma de Lite y la verdad que es mi primer día, ¿no? Tenemos poquitos ahorita, ¿no? Es que ya no sé cómo pasa nada más. Sí, bien poquito tenemos ahorita. Sí. Bueno, pero lo bueno es conocer, a mí me gusta conocer gente, compartir. Hablar, platicar, ¿no? Así es. Así es, amigo. ¿De dónde eres, amigo? Somos de aquí del Salto, de aquí del apartamento de Huachapán. Ah, mucho gusto. Ah, pues somos paisanos, ¿no? Soy de allá también, de Huachapán. Solo que vivo acá en San Salvador. En Huachapán también. En Huachapán también vivo. Ah. Hola, hola. Mucho gusto, mucho gusto. Eh, Nike. Ayeli Mendoza. Méndez, perdón. Jeje, mucho gusto. Bienvenida, mi Nike. Yo te sigo, yo te sigo, ¿eh? Ojalá se va el agua. Sí, verdad. ¿Me pesta el agua? Sí, se está lloviendo. Ya empezó a llover, ¿no? Peor ahí, peor ahí en nuestro lugar, ¿verdad? Ahí por Huachapán que vivo bastante. Sí. Hola, amigos. Hola, hola, hola. Hola, amigos, todos los que me siguen, yo los sigo. Y gracias por entrar a mi like, ¿eh? Soy nuevo en esta plataforma de like, pero ahí estamos. Compartiendo con amigos, amistades y todo, conociendo gente, ¿no? Para poder subir un poco en los like. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez está pasando los libros. Vamos, mi gente, vamos, vamos. Vamos, mi gente, síganos, síganos, síganos ahí. Hola, hola, Katty Mendez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, mira. Dice que no te puedo seguir porque la cuenta latina es privada. Así no te puedo seguir. Yo te doy seguir y no puedo. Toda la gente que me siga yo la sigo, ¿eh? gracias gracias por ese me gusta gracias por el me gusta tiene bastante conectado a tu nariz o pagamos porque lo que hacemos lo que están prendido o no gracias a mi gracia me gusta para la pantallita aquí estamos haciendo ahorita voy a aceptar las gracias a mi amigo que van a grabar por el tac tac allí a tratar para la pantallita amigas hemos dado una batallita quizá no hay familia Hola amigos Ahorita vamos con todo Vamos a ver que tal Bienvenidos amigos Compartan Otra tapa la pantallita Quien me dice quien Loyely Méndez Mucho gusto Iván también mucho gusto Saludito Otra tapa la pantallita Es una batallita Amistosa Gracias por estar Gracias por aceptarme Gracias por aceptarme Otra tapa la pantallita Si si ya somos amigos Ya somos amigos Yo te voy a compartir Toca la pantallita Si amiga ya somos amigos Ya somos amigos Ya acepté Si dale Otra tapa la pantallita Toca la pantallita Toca la pantallita Amigos Yo soy nuevo acá Igual que mi amiga Ya tienes mucho tiempo Amiga de estar acá Tienes mucho tiempo De compartir like Vamos 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 Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Somos nuevo Somos nuevo en esta plataforma Así que amigos Apoyen Otra tapa la pantallita Con ese apoyo Me ayudan mucho Que paso Que paso Mucho gusto Mucho gusto No te van a dormir quizás Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Ayuda apóyame Vamos 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 Otra tapa la pantallita Sí Apóyame 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 que somos dos personas Que se piantan en esta Esta forma Vamos mi gente linda Vamos 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 gente linda Compartan Y apóyennos Tocando la pantallita Wow Faterin gracias 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 Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Toda mi gente que llega a mi like Mucho gusto Mucho gusto Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Apóyame por favor Sí Apóyame Otra tapa la pantallita Vamos la invitación A la pantalla Vamos 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 Bienvenido mi gente Bienvenido mi gente Bienvenido Bienvenido Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Apóyennos Apóyennos Sí Gracias 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 Por el apoyo Gracias Por el apoyo Vamos chicos Vamos vamos chicos Otra tapa la pantallita Otra tapa la pantallita Vamos chicos Apóyennos A ver que se han hecho Vamos, vamos, síganme, vamos, vamos. Usted, la amiga, dice, van para todos mis amigos, no me dejen sola. Ariana Flores, saludito. Nosotros podemos, nosotros podemos, sí, claro, claro, podemos. Katy Méndez, sí, podemos, yo sí que podemos, yo sí que podemos, Katy. Pero ahí compartamos, Katy, compartamos ahí con todas las amistades que tienes y vamos a poder hacer una win. Nada, nada, nada. Otra tapa la pantallita. Ya me les he seguido, un tapa la pantallita, un tapa la pantallita, compartan, amigos, compartan. Soy nuevo acá, soy nuevo acá, apóyame, apóyame, apóyame. Hola, hola. Hola, amigos, hola, amigos. Ayúdenme, por favor, por favor. Compartan, toquen ahí la pantallita y compartan. Así que me pueden ayudar. Me pueden ayudar. Ayúdenme, ¿qué pasó, mi hijita linda? Vamos, 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 si podemos. Vamos, mi hijita linda, apóyame. Déjame estar acá, ahí, a la pantalla. Vamos, vamos, vamos. Gracias, amigos, gracias, amigas, por compartir. Gracias, por compartir. Me agradezco, por compartir. Eso, vamos, vamos, vamos. Póyame. Vamos, amigos. Todos los que se van uniendo a mi like, denle un tapa, la pantallita. Ya canso. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Esto sí que podemos. Yo sí que podemos. Esto está para la pantallita. Toca la pantallita, toca la pantallita, toca la pantallita. Vale, vale, vale. Vamos, que van ganando, vamos, que van ganando. Vamos, que van ganando. Toca la pantallita, toca la pantallita. Vamos, amigos, vamos, amigos. Toca la pantallita, toca la pantallita. Esto está para la pantallita. Toca la pantallita, toca la pantallita, toca la pantallita. Vamos Anita ¿Qué pasó Anita? Vamos, vamos Vamos Comparten, comparten, comparten Este like, este like amigos Comparten el like Ya perdimos, ya perdimos Comparten el like Vamos amigos, buenos amigos Comparten el like, comparten el like Gracias Compartan la pantallita Vamos a pasar la pantallita Vamos amigos, somos nuevos En esta plataforma, pero vamos Es que se han ido a dormir Ya solo nueve tengo ¿Verdad que sí? Solo orquíos, gracias, gracias Gracias amigo, gracias Vamos gente, vamos, vamos Vamos gente Gracias amiga Por estar ahí pendiente De mí, gracias, gracias Gracias, gracias Comparte amiga, comparte, comparte Y sí que podemos Que sea Vamos compartiendo Vamos compartiendo Amigos Gracias Gracias, gracias Vamos Gracias 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 Y sí que podemos Con a Rositas Vamos amigos A la pantalla A la pantalla A la pantalla Bueno, ya vamos Bueno, ya vamos A pan de la pie Gracias Amigos Gracias Saluditos Bienvenidos Bienvenidos Saluditos Saluditos Amigos Saluditos Y bienvenidas A todos Y bienvenidas Que se bajan un miel De un like Muchas gracias Muchas gracias Gracias Amigos Bienvenidas 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 A un like Denle un tap A la pantallita Y ahí pueden Por favor Gracias 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 por el apoyo Gracias por ese apoyo Buenas noches Sergio Démosle 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 Tapa hasta la pantalla Oh, Daniel Mucho gusto Mucho gusto Daniel Mucho gusto Déjame una Tapa en la pantallita Yo te sigo No te tapa En la pantallita Toca la pantallita Sergio Gracias Gracias Sergio Gracias Tocamos la pantallita Tocamos la pantallita Y vamos a ir Así vamos a hablar Gracias 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 por venir Vamos 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 Dejame una Tapa la pantallita Una pantallita Gracias 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 Te agradezco mucho Por entrar a mil likes Mi primer like Así que Otra tabla Pantallita Otra tabla La pantallita Otra tabla La pantallita Otra tabla Otra tabla La pantallita Otra tabla La pantallita Erika Flores Vamos Erika ¿Qué pasó Erika? Vamos Entrémosle Taca La pantalla Allí Ven Sergio Otra tabla La pantallita Otra tabla La pantallita Compartan Amigos Compartan 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 Síganme por favor Síganme Vamos Si se puede Erika Si se puede Sergio Vamos Vamos amigo Vamos amigo Vamos amigo Vamos amigo A veces lo que está Contando Esta tabla La pantallita Otra tabla La pantallita Esta tabla La pantallita Gracias 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 Toca la pantallita Toca la pantallita saludos saluditos saluditos vamos vamos gracias gracias por seguirme si toca la pantallita yo lo sigo pero de molestar también a sergio que me ha apoyado gracias 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 por ese corazoncito gracias por estar conmigo gracias soy nuevo tu que la pantallita amigo tu que la pantallita amigo tu que la pantallita saludos ya ya gracias gracias por apoyarme gracias gracias delicciones gracias también gracias Sergio gracias por apoyarme Gracias amiga, gracias amiga, haré mucho eh, pase una feliz noche amiga, igualmente pase feliz noche a usted, bueno, el domingo le llego por apoyarlas. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. Gracias. 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 Gracias.